... Les pedimos sea tan amable de tomar sus asientos. Asimismo le rogamos poner sus teléfonos celulares en vibrador para poder dar inicio a la cena. Muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Germán Campos y les doy la más cordial bienvenida a la Universidad de Anáhuac, México, sede de la Cátedra Xenón Pérez por la Paz. Para iniciar la ceremonia, en memoria del Honorable Señor Xenón Pérez, me permito invitar al cazán Ari Bidba para que nos inspire por su canto por la paz. ¡Gracias! 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 pero al culinar agradecemos sinceramente a Tazán por su invitada interpretación y a continuación deseo invitar respetuosamente al excelentísimo embajador del el Estado de Israel, el señor Jonathan Pellet, para que nos dirija su mensaje. Shalom y muy buenos días a todos. Señor rector de la Universidad de Cipriano, embajador de Rusia, México, otros colegas, otro diplomático, presidente de la comunidad judía en México, presidentes de las distintas comunidades, presidente de la Universidad Hebraica, amigos todos, realmente es un gran honor estar aquí, entre ustedes, en este homenaje, para este gran hombre, Shimon Pérez. En camino aquí a la universidad, escuchando las noticias sobre las encuestas hacia mañana a las elecciones de Estados Unidos, me acordaba de un famoso dicho de Shimon Pérez, que decía que las encuestas son como un perfume, son muy agradables para oler, pero muy peligrosos para travar. Creo que no hay una frase más vigente que esta hoy en las vísperas de las elecciones en Estados Unidos. Realmente me siento aquí muy acogido porque creo que esta gran universidad ha forjado lazos académicos, amistosos y profesionales con Israel. El señor rector va a viajar a Israel la semana que viene. En estos días se encuentra en Israel el alcalde o el presidente municipal de Huizquilucan, donde estamos ahora. Y gran parte de la comunidad judía realmente viene aquí para estudiar en esta gran casa de estudios. Por eso no me sorprendía de que hace 15 años, si no me equivoco en la fecha, Tabala, se inauguró aquí la catedra en nombre de Shimon Pérez, que él vino también a visitarla. Y también expresa la gran relación entre los presidentes de Anáhuac y Shimon Pérez y el Estado de Israel y la comunidad judía. Permíteme si preparé algunos comentarios escritos también. Hace un mes, exactamente hace un mes, con el fallecimiento de Shimon Pérez se cerró un gran capítulo en la historia del siglo XX y XXI y por supuesto en la historia del pueblo judío. Su partida no es solamente una gran partida o gran vérdida, perdón, para el pueblo judío, para el Estado de Israel, sino también para el mundo entero, creo. Shimon Pérez era una leyenda viva, no solo un político que superó como político activo más tiempo que cualquier otro político en el mundo, yo contaba más de 60 años consecutivos, de los cuales 48 años como diputado, pero si también fue un estadista, un pensador y un innovador. Shimon Pérez fue uno de los pilares de la creación del Estado de Israel que dedicó toda su vida a hacer realidad la existencia del Estado judío. Dejó su contribución y su huella en todo el desarrollo económico, diplomático, tecnológico y social de Israel. Desde joven ocupó todos los más altos palos públicos en Israel, iniciándose al lado de su maestro y mentor, David Ben Gurion, desempeñando dos veces como primer ministro y hasta llegar a ser presidente del Estado. Más que todo era un hombre de paz, que soñaba y luchaba por un nuevo Medio Oriente, por la paz entre Israel y sus vecinos y por una humanidad y un mundo mejor. Su visión abarcó a la ciencia y a la tecnología como el sustrato para la convivencia y la paz entre los pueblos y entre las naciones. Era también un hombre de letras y de ideas que inspiró a jóvenes generaciones con su pasión por lo nuevo, por la creatividad y por el futuro. Su camino no era siempre fácil. Fue considerado durante muchos años como un delirante, un soñador ingenuo. Pero su fe y su perseverancia lograron el final en hechos en forma de acuerdos de paz y con el reconocimiento internacional que se manifestó, entre otros, en el Premio Nobel de la Paz. Junto con su colega y socio, Isaac Rabin, predicaba que la seguridad del Estado de Israel dependía de la paz, tanto que la paz de la seguridad. Escuchando ahora esta canción que cantó el Hassan, Shira Shalom, de hecho fue la última canción que cantó Isaac Rabin, otro gran líder de paz que está también conmemorado aquí en la Universidad, en el Centro Cultural que se lleva su nombre. Esta fue justamente la última canción que cantaron Shimon Pérez y Isaac Rabin juntos el día de su asesinato. Sin embargo, Shimon Pérez también sostuvo la posición que la única manera de lograr un acuerdo de paz con los palestinos es a través de negociaciones directas cara a cara. Esa realidad me tocó vivir en persona, trabajando con él en el marco de las negociaciones de paz de Oslo en los años 90. Para mí, Shimon Pérez fue guía y fuente de inspiración y con quien tuve el gran privilegio de trabajar de cerca cuando él era canciller y después presidente. Mi primer encuentro con él fue bastante intimidante. Yo no me animaba durante varias semanas de llamarlo directamente y con su nombre Shimon, como lo llamaban todos sus asesores. Aún siendo un asesor muy joven y un diplomático recién empezando, él solía preguntarme qué pensaba yo sobre ciertos asuntos. Se interesaba en la opinión de los jóvenes y al final siempre nos daba una lección. Tuve el privilegio de participar a su lado en muchos encuentros y de viajar con él en el mundo como asesor y eventualmente como portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. Años después, tuve la oportunidad de acompañarlo en su visita de Estado a México en el año 2013 y hasta recibirlo ya como embajador en México en la Cumbre de Negocios en Guadalajara el año pasado. Pérez evolucionó a México como un gran país con potencial y talento. ayudaba su historia y su patrimonio cultural. Conocía y apreciaba a sus grandes escritores y logró establecer una relación de amistad con el presidente Peña Nieto. El viaje que realizó el presidente a su funeral en Jerusalén fue, más allá de un gran gesto, un reconocimiento a su persona, a su amistad con México y a su gran lugar. Uno de los consejos que Pérez dio a Peña Nieto y que lo repetía en distintas ocasiones era que es mejor ser polémico por las razones correctas que ser popular por las razones equivocadas. Otro vínculo importante con México fue, por supuesto, el establecimiento de la Catedral de Ximó Pérez en el año 2002 en esta universidad y su visita a este campus, como también los lazos académicos que se han forjado a través de los años entre esta gran universidad y el Estado de Israel. Hoy, el mundo sin Ximó Pérez es sin duda un mundo diferente y es un mundo que necesita otros líderes ejemplares y visionarios como él para navegarnos entre tantos desafíos y amenazas y para seguir luchando por la paz y por un mundo mejor. Siendo fiel a su lema de vida, que el futuro es más importante que el pasado, seguiremos trabajando para realizar su visión. Como él solía decir cuando preguntaban cuál era el logro más grande de su vida, él siempre contestaba el logro del día de mañana. Mis agradecimientos a la Universidad de Anáhuac por este evento, por este gran homenaje, al labor de la Catedral, cabezado por la señora Tamara Rodendi, y espero que seguiremos trabajando bajo la inspiración y el regalo de este gran hombre de nuestra historia. Muchas gracias.